LECTURAS QUE VISLUMBRAN EL ACONTECER INFORMATIVO CON ROMÁN GLOSINSKI 6, 17 MINUTOS DE LA MAÑANA COMENCEMOS CON INFORMACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 28 DE JULIO SIENDO HOY, POR CIERTO, 28 DE MAYO, A DOS MESES DE LA ELECCIÓN Y POR ESO TENDREMOS, LE ANTICIPO YA DE UNA VEZ TENDREMOS HOY UN PEQUEÑO FORO CON LUIS LANDER UN PEQUEÑO FORO CON DOS GRANDES, CON LUIS LANDER QUIEN ES ESPECIALISTA EN TEMAS ELECTORALES Y EL PERIODISTA ALONSO MOLEIRO ESO SERÁ A LAS 7, 7, 10 MINUTOS DE LA MAÑANA PERO MUNDO ORLEEMOS QUE EL ALTO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA PARA ASUNTOS EXTERIORES Y DE SEGURIDAD JOSEPH BORREL AFIRMÓ ESTE LUNES QUE DARÁ A CONOCER LA DECISIÓN SOBRE EL POSIBLE ENVÍO DE UNA MISIÓN DE OBSERVACIÓN COMUNITARIA A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE VENEZUELA CITO A SU DEBIDO TIEMPO BORREL INFORÓ A LOS MIEMBROS DE EXTERIORES DE LOS 27 REUNIDOS EN UN CONSEJO EN BRUSELAS SOBRE LOS ÚLTIMOS INTERCAMBIOS CON LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS PARA EL POTENCIAL DESPLIEGUE DE UNA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN ESOS COMICIOS DEL 28 DE JULIO COMUNICARÉ SOBRE ELLO A SU DEBIDO MOMENTO LO INDICÓ EL JEFE DE LA DIPLOMACI EN UNA RUEDA DE PRENSA AL TERMINO DEL CONSEJO LA UNIÓN ENVIÓ EN ABRIL UNA PEQUEÑA MISIÓN EXPLORATORIA A VENEZUELA PARA TANTEAR EL DESPLIEGUE DE UNA MISIÓN COMPLETA A LA ELECCIÓN DE JULIO ESO EN MUNDO URRE EN TAL CUAL LEEMOS QUE EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, GUSTAVO PETRO TIENE EN SU PODER UN BORRADOR PARA LOGRAR LA PAZ POLÍTICA EN VENEZUELA LUEGO DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 28 DE JULIO SEGÚN INDICÓ EL DIARIO EL PAÍS EL DOCUMENTO FUE REDACTADO POR SU EMBACADOR EN CARACAS, MILTON REGIFO LUEGO DE VARIAS SEMANAS DE HABERSE ANUNCIADO LA PROPUESTA POR PARTE DEL MANDATARIO COLOMBIANO JUNTO A SU HOMÓLOGO DE BRASIL LUIS INNACIO LULA DA SILVA DE ACUERDO CON EL TEXTO DEL DIARIO ESPAÑOL EL BORRADOR YA HA SIDO VISTO POR EL PROPIO PETRO POR SU MANO DERECHA LAURA SARABIA Y POR EL CANCILLER LUIS GILBERTO MURILLO DESTACAN QUE SOLO FALTA ENVIAR EL TEXTO AL MANDATARIO NICOLÁS MADURO A FIN DE QUE VALORE Y QUE EVENTUALMENTE LO FIRME EN UN PRIMER MOMENTO ESTABA REDACTADO COMO PLEVISITO QUE FUE LA PROPUESTA INICIAL QUE HIZO EL PRESIDENTE DE COLOMBIA PERO DEVIDO AL POCO TIEMPO QUE FALTA PARA ESA ELECCIÓN DEL 28 DE JULIO LA CANCILLERÍA DE COLOMBIA CONSIDERÓ QUE LO MÁS VIABLE ES QUE LAS PARTE SE SIENTEN PRINCIPALMENTE MADURO Y EL CANDIDATO DE LA PLATAFORMA UNITARIA EL MUNDO GONZÁLEZ URUTIA Y LO FIRMEN, LO RUBRIQUEN COMO DICE ESTE TEXTO DE TAL CUAL Y LA PRENSA DE LARA NOS TIENE QUE LA DIRIGENTE OPOSITORA MARÍA CORINA MACHADO CONTINUA RECORRIENDO EL PAÍS PROMOVIENDO LA CANDIDATURA DE EL MUNDO GONZÁLEZ URUTIA ABANDERADO DE LA PLATAFORMA UNITARIA DEMOCRÁTICA A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 28 DE JULIO ESTA VEZ MARÍA CORINA VISITARÁ EL ESTADO LARA DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO HOY Y MAÑANA PARA HOY MARTES 28 DE MAYO SE ESPERA LA VISITA A MACHADO A LAS 3 DE LA TARDE EN LA CALLE 1 CON CARRERA 2 EL BARRIO SANTA ISABEL AL OESTE DE BARQUISIMETO PARA LUEGO DIRIGIRSE HASTA CARORA MUNICIPIO TORRES DONDE TIENE PREVISTO LLEGAR A LAS 5 DE LA TARDE EL MIÉRCOLES MAÑANA RECORRERÁ SANARE A LAS 11 DE LA MAÑANA PARA HORAS DESPUÉS LLEGAR AL MUNICIPIO PALAVECINO A LAS 2 Y 30 DE LA TARDE ASÍ COMO LE INFORMA SU EQUIPO DE PRENSA PUES DIFUNDIMOS COMO DIFUNDE LA PRENSA DE LARA EN CONFIRMADO 619 LEEMOS QUE EL CANDIDATO A LA RELECCIÓN NICOLÁS MADURO ANUNCIÓ LA INSTALACIÓN DE UN GRAN DIÁLOGO JAMÁS VISTO ESTO ES UNA CITA TEXTUAL LUEGO DE LOS COMICIOS PRESIDENCIALES DEL 28 DE JULIO CON EL PROPÓSITO DE CITO DE NUEVO ESTAR DECIDIDOS A MANTENER LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAÍS HASTA Y LA CITA DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL TIKTOK MADURO INDICÓ QUE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA PRÓXIMAMENTE IMPULSARÁ UNA SERIE DE CAMBIOS QUE NECESITA LA REPÚBLICA EN ESE SENTIDO DESTACÓ QUE AL CIERRE DE 2024 SE PROYECTA UN CRECIMIENTO POR ENCIMA DE 8% DE LA ECONOMÍA REAL ADEMÁS MANIFESTÓ QUE VENEZUELA HA GANADO TERRENO EN LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ECONÓMICO PARA DESACELERAR LA INFLACIÓN Y EN MUNDO UR VEMOS QUE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL BENJAMIN RAUCEO PROMETIÓ LLAMAR A UN GRAN DIÁLOGO NACIONAL DE GANAR LA ELECCIÓN DEL 28 DE JULIO TENGO MUCHAS PROPUESTAS UNA DE LAS PRIMERAS QUE TENEMOS ES ESTABILIZAR AL PAÍS POLÍTICAMENTE LLAMAR A UN GRAN DIÁLOGO PORQUE NOSOTROS ESTAMOS AHORA CON UN ACUERDO DE CAMBIO EN PAS POR VENEZUELA LA ENVIADO SE LE ENVIÉ A TODOS LOS CANDIDATOS Y EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EXHORTÓ A LA OPOSICIÓN A RECONOCER LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 28 DE JULIO CON TODA LA INFORMACIÓN NUESTRO COMPAYERO ÓSCAR PINEDA SEGÚN EL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PESUB DIOSDADO CABELLO LA OPOSICIÓN SE PLANTEA CANTAR FRAUDE EN LOS COMICIOS LUNES UNA DE LA TARDE EL QUE PIERDA RECONOZCA LOS RESULTADOS NO SALGA A CONVOCAR A LA VIOLENCIA DIOSDADO CABELLO VINCULÓ A DIRIGENTES OPOSITORES CON HECHOS DE CORRUPCIÓN LUNES UNA DE LA TARDE AHORA PUEDAN TRAER A TODOS LOS QUE HAN ENTREGADO LAS EMPRESAS VENEZOLANAS EL ORO VENEZOLANO Y QUE SEAN JUSGADOS EN ESTE PAÍS PORQUE AL FINAL DE CUENTAS PODEMOS DEMOSTRAR QUE SON LOS MISMOS EL DIRIGENTE DE LA TORDA ROJA ASEGURÓ QUE LA OPOSICIÓN NO TIENE PLAN DE GOBIERNO POR SU PARTE EL DIRIGENTE POLÍTICO GENRY RAMOSAYU PIDIÓ NO IMPROVISAR SOBRE EL TEMA DE UNA EVENTUAL TRANSICIÓN CON LA INFORMACIÓN MARDOLEY PRIN LA OPOSICIÓN SE PLANTEA UN TRIUNFO PARA LAS ELECCIONES DE JULIO EL DIRIGENTE ASEGURA QUE CUALQUIER TRANSICIÓN PASA POR DIÁLOGO Y CONVERSACIÓN GENRY RAMOSAYU 11 Y 20 MINUTOS DE LA MAÑANA QUE EL PROPIO EL MUNDO HA SIDO MUY CLARO Y MUY TRANSPARENTE AL DECIR QUE AQUÍ NO SE TRATA DE PERSEGUIR A NADIE POR OTRA PARTE ASEGURA QUE EL ALA DE ADDE QUE LE SIGUE Y LE APOYA DARÁ APORTES DE LOGÍSTICA EN CUANTO A LA CAMPAÑA DE EDMUNDO GONZÁLEZ ES SU TRABAJO MUY DIRECTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL PARA EL ADELANTO DE LAS LABORES DE CAMPAÑA PARA EL CUIDO DE LAS MESAS DE VOTACIÓN PARA LA GARANTÍA DE QUE LA VOLUNTAD POPULAR SE RESPETE ETCÉ ESTAS DECLARACIONES FUERON OFRECIDAS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DEL NATALICIO DEL EXPRESIDENTE JAIME LUCINCHI BUENO Y EN EL NACIONAL LEEMOS QUE VENTE VENEZUELA EN MÉXICO RECIBIÓ RECIBIÓ RECIENTEMENTE UNA INVITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA FUNGIR COMO OBSERVADOR INTERNACIONAL EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE ESE PAÍS MÉXICO A REALIZARSE EL 2 DE JUNIO DE ESTE AÑO 2024 LA INVITACIÓN LLEGÓ TRAS UNA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ENTECOMISIAL MEXICANO EN LA QUE SE CONSIDERÓ A LA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR MARÍA CORINA MACHADO COMO UNA ORGANIZACIÓN PROMOTORA DE LOS VALORES DE LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS SOPORTADA EN BASES LIBERALES LO INFORMÓ EDSON MARTINEZ COORDINADOR DE EVENTE VENEZUELA REPITO EN MÉXICO CAMBIAMOS DE TEMA EFECTO COCUYO NOS TIENE QUE EL ACTIVISTA SOCIAL Y PERIODISTA CARLOS JULIO ROJAS RECIBIÓ LA VISITA DE FAMILIARES EL PASADO VIERNES 24 DE MAYO 40 DÍAS DESPUÉS DE SU DETENCIÓN EN LA CUENTA EN LA RED SOCIAL X EL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTA SECCIONAL CARACAS INFORMÓ QUE LA FAMILIA PUDO CONVERSAR CON ÉL DESDE QUE SE LO LLEVARON DETENIDO EL 15 DE ABRIL Citan acá FAMILIARES DE CARLOS JULIO ROJAS PUDIERON VISITARLO NECESARIO SEA ATENDIDO POR UN ESPECIALISTA CARDIÓLOGO DEBIDO A UNA SITUACIÓN CON HIPERTENSION ARTERIAL ESTO LO ESCRIBIERON EN LA RED SOCIAL A TRAVÉS DE LA CUENTA DEL GREMIO QUIERO DECIR DE NUEVO DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS Y bueno Vamos con el tema Salud Hay al menos Tres notas En materia de salud Una la tiene Crónica 1 Jaime Lorenzo Director Ejecutivo De Médicos Unidos Por Venezuela Afirmó que La falta de operatividad De los servicios De rayos X En los hospitales Venezolanos Se debe a que Los equipos No reciben Mantenimiento Continuo Y oportuno Desde hace 7 años Aproximadamente Por falta de inversión Del estado Al respecto Lorenzo Manifestó Que la mayoría De los equipos Fueron adquiridos Hace 15 años Y la falta De mantenimiento Produce que queden En desuso Paulatinamente Y se afecta La atención médica Pues los equipos Se calientan Y generan Deterioro Para diagnosticar Pacientes Asimismo El médico internista Destacó Que Venezuela O en Venezuela Se vulnera El derecho Universal A la salud Y esto lleva A una desigualdad Entre quienes Pueden acceder A la atención médica Y aquellos que no Siendo imperativo Que el estado Deba implementar Una política De inversión Y de recuperación De la infraestructura De los hospitales Y así garantizar La recuperación De los servicios Esa una Otra la tiene La prensa de Lara El funcionamiento Irregular De los laboratorios Y centros De salud Pública En Venezuela Obliga a los ciudadanos A buscar opciones En establecimientos Privados Que exceden La capacidad Económica De los afectados El valor De un examen De laboratorio Básico Como hematología Completa Puede tener Un valor De alrededor De 6 a 20 dólares Mientras que Los exámenes Especiales Tienen un costo Mucho más elevado Llegando a costar Hasta los 70 dólares Recordarán Que dedicamos Toda la semana Pasada De lunes a jueves Al menos A este tema Revisando Algunas especialidades Además Recuerdo haber comenzado Por odontología Pues la presidenta Del colegio de bioanalistas De distrito capital Y estado Miranda María Cabrera Aseguró Que la actividad De los servicios De bioanálisis En centros públicos Del país Se encuentran Inoperativos Hasta en un 80% No existe Algún tipo de insumo Ni reactivo Y no se puede hacer Ningún tipo de prueba Hay otros Donde se pueden hacer Básicas Como hematología O una glicemia Pero no tienen Todos los reactivos Para todos los exámenes Que hay que realizar Es una cita textual Para ella Y la tercera nota En materia de salud La tiene crónica 1 Hospitales psiquiátricos De Caracas No cuentan Con suficiente capacidad Para atender Hospitalización De nuevos pacientes Pacientes psiquiátricos En la capital Denunciaron La falta de cupos Para ser hospitalizados En distintos centros De salud Públicos Especializados De la región capital El hospital Psiquiátrico Doctor Jesús Mata De Gregorio Del Instituto Venezolano De los Seguros Sociales En Los Chorros Le indica A los pacientes Que llegan a buscar Algún cupo Que no tienen comida Agua Médicos Ni personal De enfermería Suficiente Para poder ingresar Hospitalización A nuevas personas Asimismo El hospital psiquiátrico De Caracas En el sector De Lídice En la parroquia La pastora Tiene 38 pacientes Hospitalizados Contabilizados Hasta mayo De este año Y aun cuando Tienen capacidad Para recibir A nuevos pacientes La mayoría De los servicios De este centro De salud No se encuentran Operativos Por lo que Muchas personas Deben optar Por acudir A centros privados Cuyos costos Resultan Muy elevados 6 26 minutos De la mañana Y hablando De costos Nos vamos Al tema económico Petroguía Que nos tiene Para comenzar Que el observatorio Venezolano De finanzas Informó Que la actividad Económica Correspondiente Al primer trimestre 2024 Repuntó 2% Y la principal Razón Está en una Recuperación Del sector De los hidrocarburos Favorecido Por la flexibilización De sanciones Por parte Del gobierno De Estados Unidos Este factor Sumado Mejor precio En la cotización Del crudo Merey Permitió mayores Ingresos Por exportaciones De crudo Y de productos Refinados Este comportamiento Estuvo influido De manera Dominante Por el incremento De la producción Petrolera En 20% Que obedeció Al aumento De la extracción De hidrocarburos Por parte De Chevron Esto es parte De lo que indica El reporte Del observatorio Venezolano De finanzas Durante el trimestre En referencia A las reservas Internacionales Del Banco Central De Venezuela Aumentaron 202 millones De dólares A diferencia De lo ocurrido En trimestres previos 2023 Y 2022 Cuando los activos Externos De la autoridad Monetaria Disminuyeron El texto completo En Petroguía Y en el impulso Leemos que Las exportaciones De Venezuela A Colombia Experimentaron Una notable Caída De 17,9% Pasando de 42.2 Millones de dólares A 34,7 Millones de dólares En el primer trimestre 2024 Comparado con 2023 Por el contrario Las importaciones Desde Colombia Registraron Un significativo aumento De 25,8% Ascendiendo De 145 millones De dólares A 182,4 Millones de dólares Esto comparando Primer trimestre 2023 Con 2024 Como resultado De estas variaciones El intercambio comercial Total entre ambos Países Para el periodo Mencionado Alcazó 217 millones De dólares Según datos Del Departamento Administrativo Nacional De Estadística Colombiano Que es el DANE 6,28 minutos De la mañana Efecto Cocuyo Nos tiene Que los ingenieros Agrónomos De Venezuela Exigieron A las autoridades Un plan Para mitigar Los efectos De la temporada De lluvias En las vías Agrícolas Del país A fin De evitar Un colapso O fallas En el suministro De productos En las mesas De la población La sociedad Venezolana De ingenieros Agrónomos Recordó Que este año Se esperan Lluvias Más intensas Por la llegada Del fenómeno La niña Incluso Una alerta Que ya hizo El instituto Nacional De meteorología E hidrología Inicios de este mes Por el país Se encuentra La onda tropical Número uno De la temporada Y se espera Que este miércoles 29 entre la segunda Lo que incrementa Las precipitaciones En gran parte Del territorio Nacional Y ya que hablamos Del agro De la agricultura Leemos en Mundo UR Que en Monagas Transportistas De hortalizas Denuncian Que algunas estaciones De servicio Amaturín Venden el diésel Subsidiado En 40 centavos De dólar Johnny Moisés Ulloa Es corresponsal De Monagas Y nos tiene la información El presidente De la federación De transportistas Y mayorista De hortalizas Del oriente Del país Carlos Fuentes Manifestó Que las irregularidades Con el suministro De combustibles Se están presentando Desde hace varias semanas Lunes 11 de la mañana En algunas estaciones De servicio Están vendiendo El gasoil subsidiado Lo están vendiendo A 040 Y nosotros vamos A hacer empate En eso Vamos a llamar Al general De la SODI Y a todos los cuerpos De seguridad Para que tengan Pendiente De esa anomalía Que están haciendo El gasoil subsidiado Asimismo destacó Que en las estaciones De servicio premium De la entidad Monagense También cobran El cupo Para surtir diésel En el estado Monagues A nivel nacional Estamos haciendo Seguimientos Que están vendiendo El gasoil A 070 Y a 080 Para pagar el cupo Para poder surtir 500 y 600 litros El presidente De la Federación De Transportistas Y mayorista De Hortalizas Carlos Fuentes Ratificó Que continuarán Denunciando Las irregularidades Con el suministro De diésel Porque está afectando A 20 mil camioneros Del oriente del país Nuestro compañero Johnny Moisés Ulloa Permítame compartir Algunos mensajes Publicitarios O escuchar algo De muy buena música Vamos a la pausa Y volvemos enseguida Con más de nuestros Titulares nacionales Internacionales Y claro también La actualidad deportiva Antes hablarles De mayo Que es el mes De las madres Quedan algunos días Tiempo de consentir A quienes nos han dado Todo Y la mejor manera De hacerlo Es regalar a mamá Ese descanso Que merece Con un colchón Beautyrest de Simons Porque solo Beautyrest de Simons Le va a dar El sueño reparador Para que mamá Despierte feliz Y llena de energía Beautyrest de Simons Es el mejor regalo Para mamá Y para toda la familia Simons Dormir mejor Gracias a la ciencia Y les quiero hablar Por ejemplo de Mari A ver Mari es sinónimo De alimentación saludable Cierto Y de sabor en Venezuela Entonces por ello pregunto Que Mari eres hoy Porque si eres Quien se decide Por deliciosas opciones De granos Entonces tienes Para escoger Entre carahotas Garbanzos Arvejas Lentejas Y hasta sus deliciosas Cotufas Esas que explotan todas Cualquiera de ellas Aporta vitaminas Proteínas y fibra Descubre lo más delicioso Y nutritivo Con los granos Mari Importantes en la alimentación De todos los venezolanos Encuéntralos ya En tu punto de venta preferido Mari Tiene más para dar Hablemos de fotón De los camiones fotón Tienes que probarlos Eso es lo primero Los camiones fotón Tienen componentes De alta calidad Por ejemplo Motor Cummins Caja ZF Además de disponibilidad Inmediata Te ofrecen garantía De 3 años O 100 mil kilómetros Tienen respaldo En servicio Y en repuestos Y planes de financiamiento Que van desde el equivalente A 511 dólares al mes Y plazos de hasta 24 meses Claro Algunas condiciones aplican Coordina una cita En arroba fotón VZLA O en cualquiera De sus concesionarios Fotón Haciéndote la carga Más ligera Y les quiero hablar De Osole La línea más grande De salsas para pasas Ahora es aún Más grande Con nuevos sabores Boloñesa la crema Y amatrichana Con tocineta Y Osole Lo celebra Premiándote Llévate 2 salsas Osole De cualquier sabor Y participa Por una de 40 Freidoras de aire Son 40 Escan el código QR O escribe al número WhatsApp Que vas a encontrar En sus redes sociales Y allí Registra su factura Y ganas con Osole Que son los sabores De la vida Síguelos en Arroba Osole Guión Bajo Foods Promoción autorizada Por la SUNDE Valida hasta el 15 de junio Ciertas condiciones Aplican Cierro hablándoles De Grupo Leti Medicamentos Genven además Te da siempre La certeza De que donde lo buscas Lo encuentras Con ese color Inconfundible además Una marca llena De esfuerzo De compromiso De venezolanos Trabajando para venezolanos Genven cuenta con medicamentos Para el resfriado Para el dolor La infección Hasta para el corazón Todos Todos al alcance De la familia Porque es que detrás De cada cajita naranja Está El gen Venezolano Medicamentos Genven De Grupo Leti En Grupo Leti Nuestro compromiso Es mayor 6 32 minutos De la mañana No voy a dejar pasar Esta canción Louis Armstrong Que mundo maravilloso Empezamos el año En su compañía Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías 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 Sonidos En Primera fila Gracias por ver el video 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 En el video Y 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 Nicolás Pose presentó su renuncia al cargo por diferencia de criterios y expectativas, lo que fue aceptado por el presidente Javier Milei, según informaron este lunes fuentes oficiales. Son las 6.53 minutos de la mañana, permítame compartir algunos otros mensajes publicitarios, en este caso hablarles de ECA, Empire Keyway, la ensambladora de motos más grande del país, que te ofrece una forma práctica, eficiente de trasladar los materiales de tu empresa, de tu negocio o emprendimiento. Son vehículos de tres ruedas, con una plataforma de carga que soporta hasta 1.000 kilogramos de peso. Estos modelos combinan la agilidad de la moto con la estabilidad del triciclo. Conoce todas las opciones de movilidad disponibles ingresando en empirekeyway.com o visita cualquiera de sus concesionarios en el país. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos de Zoom, hablando de movimiento, con el casillero, con el servicio de casillero internacional Zoom, recibe tus compras desde Estados Unidos de forma confiable, segura y con uno de los mejores precios del mercado. Suscríbete gratis en casilleros.zoom.red y descubre todo lo que puedes realizar en este portal. Regístrate gratis y descubre más. Es Zoom cerca de ti. Hablemos también de Donsen. Es un mensaje por igual al constructor, al ingeniero, al arquitecto, para que incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Donsen es eso. Marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o remodelación, Donsen. Verde. Puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora además presentan nuevas líneas. La Fartec y la línea amarilla. Es Donsen. Visita arroba Donsen PPR y Donsen Venezuela punto com. Hablemos también de Farmatodo. Sabemos que el amor de una madre es lo más bello, ¿cierto? Por eso en Farmatodo la siguen celebrando durante todo el mes de mayo. Para que no te pierdas nada, visita sus tiendas o ingresa a través de la aplicación o de la página web. Descubre todos los descuentos y promociones y disfruta sobre todo de las sorpresas que han preparado para ti. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y cierro con este maravilloso sonido celestial. Ese es el crunch de la Waffer de Renata. Toda Venezuela sabe que la Waffer es de Renata. La más rica, la más crujiente, con cuatro capas de relleno y deliciosos sabores. Hay de vainilla, de fresa, de limón y de chocolate. Disfrute y comparte el crunch de Renata. Indiscutiblemente, la Waffer es de Renata y la felicidad incluye a la Waffer de Renata. Síguelos en arroba Productos Renata. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinsky. 6.56 minutos de la mañana. Comencemos con Mundo UR. ¿Por qué? Porque ahí leemos que la representación de Venezuela tuvo una destacada participación en el Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17, celebrado en la ciudad de Lima, en Perú, con un total de cinco atletas en podio. En concreto, tres de los criollos lograron subirse al primer lugar para dejar en alto la bandera tricolor en el torteo que organiza la Federación Internacional de Alterofilia. Lo tiene, repito, Mundo UR. En fútbol, leemos en Francia 24 que la selección uruguaya que dirige al argentino Marcelo Bielsa perdió a dos jugadores para la Copa América de Estados Unidos 2024 por la renuncia de Matías Vecino, aduciendo el fin de una etapa y la baja por lesión de Federico Viñas. Por otra parte, en Efe leemos que Hendrik Felipe Moreira de Sousa, la nueva joya del fútbol brasileño que espera hacerse mayor de edad este 21 de julio para trasladarse a España, cree que Argentina es favorita a todo lo que juega, aún sin Lionel Messi, y que su sueño con el Real Madrid comenzó cuando se divertía con el PlayStation. Hablando de Real Madrid, el portero ucraniano Andriy Blunen se ausentó este lunes del entrenamiento del Real Madrid debido a una fiebre que le impidió estar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento abierto a los medios de comunicación con motivo de la final de la UEFA Champions League el próximo sábado 1 de junio frente al Borussia Dortmund. Y cambiamos de disciplina, tenis. Rafael Nadal no pudo tener el regreso que soñaba al teatro de sus sueños del Roland Garros y Alexander Zverev fue un obstáculo demasiado alto para superar en la primera ronda este lunes en la posible despedida del español de su torneo más emblemático. Y por otra parte, la brasileña Beatriz Haddad, flamante semifinalista de la pasada edición de Roland Garros, cayó este lunes en su debut en el segundo Grand Slam de la temporada ante la italiana Elisabetta Cochiaretto, de 23 años, y 51 del mundo por 3-6, 6-4 y 6-1. Sobre el fútbol americano, Brandon McManus, pateador de los Washington Commanders, fue acusado de agresión sexual contra dos mujeres en un incidente que ocurrió el 28 de septiembre de 2023 cuando jugaba para los Jacksonville Jaguars, para los jaguares de Jacksonville. Y cierro con baloncesto. Bill Walton, doble campeón de la NBA, falleció este lunes a los 71 años, según informó la NBA a través de un comunicado. Walton, campeón de la NBA en 1977 con Portland, con los Trey Blazers, y en 1986 con Boston Celtics, murió tras una larga lucha contra el cáncer. Vamos a revisar lo más reciente que nos ofrecen algunos otros portales, como por ejemplo Mundo Deportivo, nos tiene allí una imagen de Flick, que ya está en Barcelona, sería el nuevo entrenador del fútbol club. Según varios testigos presenciales, el técnico alemán ha sido visto en un lujoso hotel, en el Paseo de Gracia de Barcelona. El diario Sport, por su parte, nos tiene igualmente una imagen de Hansi Flick, que ya estaría en Barcelona. Marta, por su parte, lo mismo se ha uniformado a la Frensa, la era Flick y la liquidación de Xavi, es el titular que colocan en Marta, y por su parte encontramos en una fotografía de Hendrik, deja a Brasil a lo grande. El brasileño hará entrega de una camiseta personalizada a todos los empleados del club antes de jugar su último partido contra San Lorenzo. En el caso de Meridiano, ¿qué nivel? Jackson Chourio sentencia el triunfo de los cerveceros, y en Líder encontramos, por ejemplo, vamos a revisar, en Líder lo más destacado, tiene que ver con baloncesto, Michael Carrera o Michelle Carrera, vamos a ver, acaba de rodar la página, salimos siempre a ganar, dice, es el jugador de gladiadores, es uno de los titulares más destacados. 6.59 minutos de la mañana, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Miren, para comenzar, a eso de las 7 y 10 de la mañana, estaremos recibiendo en el estudio a Luis Lander, lo mismo hicimos hace un mes, no sé si lo recordarán, vamos a tener a Luis Lander, todo lo que tiene que ver con lo técnico de esta preparación, de este camino, de este recorrido, hacia el 28 de julio, siendo hoy 28 de mayo, a dos meses de la elección, vamos a hablar con él, pero tendremos además a Alonso Moleiro, Alonso Moleiro, como saben, un extraordinario periodista venezolano, para ese análisis ya en lo político, en lo cualitativo, en este camino hacia esa elección presidencial. Inmediatamente después tendremos nosotros a dos invitados, por una parte Luisa Pernalete, docente, coordinadora del proyecto de Ciudadanía y Paz de Fe y Alegría, y por otra, Fausto Romeo Monte, él es director general del Conceso Educativo y Coordinador Sectorial de Consejo Comercio. Vamos a hablar del calendario escolar 2023-2024, es año electoral, muchos colegios, muchas escuelas son utilizadas como centro de votación, bueno, ¿hasta cuándo las clases, cuántos días de clase terminará habiendo en este periodo, que vislumbran para el 2024-2025? Ese es nuestro tema de conversación, y ya luego de las 8 de la mañana tendremos en vidas desconocidas a Jaime Ballestas, es decir, otro vagó más. Acá sobre el escritorio, un nuevo libro, Memorias, la danza incesante de esto y más, estaremos conversando con él en el programa el día de hoy. Son las 7 en punto de la mañana, vamos a escuchar algo de buena música, puede ser esto de... Ario Speedwagon llegaba por título Take It On The Run, suena en La Señal de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Cuenta El Vigía, Tymru, жalza, Margarita, Tarap. Espe–ंon la mesa que se distrae. El Chimpefuelフó Marg того. Cerita Margarita, Norma, Israel y Salado. Cuenta Blue en el Tungu Haste.